Queremos avanzar muy rápido, porque con este reimpulso y este reacomodo de la fuerza que está haciendo nuestro comandante jefe, presidente, nos permite además acelerar, nos permite, miren, la fusión de los dos órganos, el órgano superior de Barrio Nuevo de Río Tricolor y el órgano superior de la Gran Misión Vivienda Venezuela, nos ha permitido allí utilizar esa plataforma de la Gran Misión Vivienda Venezuela para impulsar mi ESV, este es un reimpulso, y la gente nos demanda eso, nos demanda, y estamos en 59 corredores, estos 59 corredores tenemos ya 986 mil familias. ¿A qué llamó usted corredores, general? Bueno, corredores son espacios que hemos determinado donde están ubicados los sectores con mayores índices de pobreza, no de pobreza extrema, que ahí vamos con las bases de misiones socialistas. Ese es otro tema que vamos específicamente con todas las fuerzas de las misiones, ¿no? Pero en estos corredores allí estamos evaluando todo lo que son las necesidades y sobre todo las colectivas. Mira, estas personas que se han ido a estos barrios fueron excluidas y muchos de ellos no tienen los servicios acordes, ¿no? Es decir, no hay una canalización de aguas de lluvia correcta, lo que hace que, bueno, cuando llueve sea una calamidad, una calamidad, pues, y que le afecta, empiezan las filtraciones, empieza a filtrarse en sus casas, pero que puede también, posteriormente, con problemas de desplazamiento de terreno. Igual lo hacen las aguas servidas. Hay sitios donde nos encontramos con problemas de aguas blancas, pero ya esos son un poquito menos. De electricidad también estamos interviniendo. En la vialidad hay zonas de estos barrios donde la vialidad, mira, el sábado pasado, yo con el alcalde Jorge Rodríguez, entonces, en un sector que se llama Tierra Roja, a mí me dicen por Tierra Roja, no, porque las calles son de Tierra Roja, ahí no habían hecho nunca una vialidad. Y, bueno, es con el gobierno de calle, el gobierno con... Mira, porque sabe cómo el programa, allí vamos entre todos. Eso es, muy importante. Ahora, hablando de eso, en general, y hablando del caso como el de Tierra Roja, ¿qué otros lugares así que puedan ser de conocimiento público tienen esas características? Usted puede decir, por ejemplo, tal sitio, tal sitio. Bueno, en el barrio donde nos encontramos ayer en Cogedes, fíjate, Santa Eduige, allí, nosotros, cuando caminaba con la gobernadora, Erika Faría, muy trabajadora ella, y muy trabajadora, nosotros nos encontramos las vías absolutamente, mira, crudas, pues, en su tierra, pero ella estaba metiéndole los servicios, construyéndole las aceras, al mismo tiempo, es decir, la transformación integral. El hábitat. El hábitat completo. Tú preguntabas, bueno, ventaja, porque nosotros vamos a la transformación integral.